Como es costumbre desde hace un par de temporadas atrás la hinchada del Barcelona muestra su disgusto ante la situación política que se vive entre si Cataluña busca su independencia o no, y es por eso que en cada final de Copa del Rey en donde es obligatorio tocar el himno a español, los catalanes como la gran mayoría de ellos se definen, pero que vienen siendo gran parte de la afición del Barcelona, silban el himno, si bien es una protesta que se viene dando desde tiempo atrás, más porque el equipo blaugrana ha enlazado finales consecutivas de Copa del Rey, no es porque odien España o estén en contra del himno, sino de los mandatarios y el rey que han hecho opresora a la extinta Cataluña y en donde sus máximos representantes han sido catalogados de herejes o tratados como delincuentes. Este conflicto tiene sus inicios en 1925, más preciso el 14 de junio de 1925, en el campo del Scorps, el Barcelona había organizado un partido contra el C. Júpiter, en homenaje al Orfeo Catalá, que es un grupo musical fundado desde hace mucho tiempo, y es de origen orgullosamente catalán. En un primer momento, la autoridad gobernativa de aquel tiempo no concedió el permiso para que dicho homenaje se llevara a cabo, aún así, eso no impidió que muchos hinchas blaugranas se concentraran en el Scorps. Ante esto se tuvo que autorizar el encuentro, y cuando la banda tocó los himnos una parte de los presentes pitaron la marcha real, y aplaudieron el God Save the King británico. Como consecuencia de eso la dictadura de Primo de Rivera, clausuró el Scorps por seis meses y obligó a Joan Gamper a salir de España, ante esto el fundador del FC Barcelona presentó su renuncia, prometiendo que nunca volvería a ser directivo. Cinco años más tarde, en julio de 1930, lamentablemente Gamper se suicidó. Hundido en la crisis económica, debido a malas inversiones en la bolsa de valores, y la presión política que sufría por parte a sus acciones del pasado, lo obligaron a tomar una vía de escape alterna. Hoy en día el sentimiento independentista ha ido creciendo en Cataluña, ya que están en contra de la opresión y lo demuestran pitando todavía el himno a español, y en el Barcelona empezó la misma idea cuando llegaron al club Joan Laporta y Pep Guardiola. Pero sin duda los catalanes nunca estarán de acuerdo con el gobierno a español, porque no olvidarán la muerte del fundador de su equipo, Joan Gamper. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!